Música Música ¿Algún precedente en el fallo eléctrico? No sabemos, ellos están evaluando, vamos a esperar un ratito que ya ven sin veredictos, pero aparentemente hay que ver todo el fuego ahí, la cama de brindos. ¿Cuánto estima las pérdidas, por favor? 7 millones de materiales. ¿Materiales? ¿Qué sospechan? No, fue algo eléctrico aparentemente. Aparentemente eléctrico. Lo voy a chequear ahora con las cámaras, en los videos. Lo voy a chequear ahora con las cámaras. Aparentemente fue aquí en la caja de breques que empezó el fuego. ¿A qué hora? Como a las 7 y media de la mañana. ¿De la mañana? ¿Ya estaban abriendo ya? Confidencialmente hoy no se iba a abrir. Tal vez si se hubiera abierto temprano, como siempre, no lo hubiéramos detectado antes. Díganos su nombre, por favor. Bienvenidos Fuertes. Bienvenidos Fuertes. Gracias. ¿Ya me estamos? Bienvenidos Fuertes. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.